Que está todo pausado, ¿no? Ya no ha sido eventos. Sí. Como estabas tan movido antes que te miraba grabando tantos grupos. Pues que, ¿en qué fechas fue cuando vine, güey? Hace dos meses. Exactamente el 17 de noviembre. Es que todavía en esas fechas, güey, había todavía uno que otro eventillo en el cual yo participaba, güey. Y todavía me veías ahí bien movido en redes con grupos. Ajá. En antros y así grabando. Pero ahorita se calmó todo, güey. O sea, los eventos públicos, en antros, privados. Bueno, privados, ponle que sí haya uno que otro, güey. Pero está más cañón hacer. Está más cañón. No puede hacer tanto ruido ahí, ¿verdad? Está más, está muy cañón estar grabando y todo ese rollo, pues, en ese tipo de eventos. Y creo que ya van a abrir otra vez antros, güey. Y otra vez van a empezar eventos aquí en Tijuana. Entonces, si Dios quiere, vas a empezar a verme otra vez ahí grabando. Y, pero sí, güey, últimamente se calmó ese rollo. Eh, para los que no saben ni qué rollo, pues, en el primer podcast. Ahí se puede. Hablamos. Hablamos de eso, de lo que hace Martín, que va, que graba artistas y nos platicó un poco del, del, de sus historias, de cómo grababa grupos con su celular. Poquito, poquito, eh, porque hay muchas cosas. A ver, güey, por ejemplo, ¿qué otra anécdota? Me imagino que, pues, cuando grabaste, pues, ¿qué otro grupo? ¿Qué grupos has grabado? Pues, últimamente, los más recientes. Los más recientes, pues, fueron los nuevos ilegales, güey. Los más recientes. ¿Te acuerdas? De hecho, hablamos de eso. Sí, hablamos de eso. De los primeros que grabé, Fé, Virlán García, Cris Germán. De hecho, no eran tan famosos. Ajá, no eran tan famosos y era un video que yo grabé con el celular, o sea, ni siquiera sabía grabar, güey, en vez de grabarlo así, lo grabé así y ese video es el que tiene más reproducciones en mi canal de música, güey. Y me estuve revisando también tu, tu canal de música, veo que subiste también a otro artista, ahora no recuerdo cómo se llama, pero era un corrido que tiene hace poquito, subiste muchos de Chuy, que también es otro tema, que estás empezando a moverte en traer talentos. Sí, estoy empezando a, pues, ahora sí que a firmar talentos en la pequeña, pequeño sello discográfico que espero algún día sea algo grande. MP Music, ¿no? MP Music. Martín Pulido. MP Music. MP Music TJ, ¿no? Sí, TJ, tiene que ser TJ, güey, porque creo que hay una. Hay una, hay una que se llama MP Music. MP Music, entonces, con un punto, un número, una letra que sea diferente. Sí, ya no te pueden mandar. Ya no hay pedo. Y veo que también Ángel Montoya te grabó unas rolillas así, más caseronas, ¿no? Simón, bueno, no me las grabó a mí, pero estaba él en un en vivo. Ah, sí, dijo, pa' mi compa Martín Pulido. Y me, miro, yo estaba en el live, entonces fue chistoso, güey, porque la gente le estaba donando feria, ¿ves? Que se puede donar feria en YouTube y eso. Simón. Entonces, yo estaba aburrido, güey, y, y dije, vamos a donarle una feria a este güey, nomás de cura, güey, le mandé cien pesos, güey. Y ese güey se las empezó cura de que, no mames, Martín, te pasaste de verga, ahí tengo el video completo, creo, y ese güey riéndose, pues, de que, no mames, luego te los doy, güey, cuando te vea y la verga. Ah, y le dije, güey, pues, cántame una canción, ¿no? Y ya se puso y cantó la de, no sé con qué intención, güey, es una de mis canciones favoritas. Está muy perra la rola y se le quedó muy bien, de hecho, le comentaste que le dijiste que debería grabarla, ¿no? Sí, güey, yo creo que sí lo debe haber considerado, güey, porque le queda muy chingona, la neta, la canción. Es algo sobre, también podemos hablar de eso, de Alta Consigna, la agrupación en sí, su música, me gusta mucho, güey. No sé si tú dices que hace poquito tuve ahí problemas con, con el vocalista de Alta Consigna, güey. ¿Problemas? ¿Por qué, güey? Porque me... Bueno, no quieres decir con cuál, ¿verdad? Sí, güey. ¿O sí? Bueno, ¿con quién? Con el Aarón, Aarón Gil, en Instagram, en el AA. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se puede saber? Eh, pues, haz de cuenta que hace unos meses, güey, de hecho, hablamos, hablamos de eso, hablamos de eso en el otro podcast cuando fui a grabar Alta Consigna, ¿te acuerdas? Sí. No, no hablamos de que ya tenía problemas con él, güey. No, no, pero sí hablamos de que fui a grabar con él. Ah, sí, güey. Ah, en ese entonces, pues, ellos sabían que yo estaba grabando para mi canal, todo bien, o sea, no fue como que me hayan dicho, eh, güey, no vayas a subir nada, ¿sabes cómo? Ajá. Yo tenía el permiso de estar grabando ahí. Entonces. Si grabas es para subirlo, ¿no? Y subía, güey, güey, entonces, yo lo subo, subo como siete videos de más, tengo como unos trece videos, güey, que no los he subido todos, tengo ahí un respaldo en mi computadora. Nada más hay como unos seis, siete videos de Alta Consigna de esa noche en mi canal, el cual como tres estaban viralizando, llevaban ya como cuarenta mil reproducciones, iban para los cincuenta mil. Y, pues, ese que ya llevaba más vistas, Aarón Gil, personalmente me lo tumbó, güey. Entonces, se hizo ahí una mini polémica, no te voy a decir que se hizo algo grande, güey, porque no soy muy famoso, güey, pero empecé a subir historias enojado. Nunca son historias enojado, güey, porque dices muchas cosas que luego te arrepientes, ¿no? Empecé a decir muchas cosas enojado, lo etiqueté, le empecé a tirar con todo, güey, y le mandé WhatsApp, güey, y me aplicó el visto, güey, te puedo enseñar, ay, borré los mensajes, puta madre. Me aplicó el visto, güey, en todas partes, no me contestaba, yo le decía que por qué me había tumbado el video, o sea, ¿sí me entiendes? Yo me enojé mucho, güey, y... ¿Le hablaste con mala leche enojado? Sí, con mala leche, entonces, mucha gente me empezó a responder como que, chale, lo voy a dejar de seguir, o, ah, ya no lo admiro, o, ah, yo pensaba que era diferente. O gente cagante del palo a ti también, ¿no? Eh, no, gracias a Dios, nadie, nadie lo defendió a él, pues, ahora sí que todos se pusieron en mi lado y dijeron, pinche morro se pasó, y fueron y lo siguieron. Pero, ¿cómo supiste que...? Y lo dejaron de seguir. ¿Cómo supiste que...? Porque a mí me llegó una notificación. Sale lo de reclamo, a mí también, yo, yo tenía un video de Frank Escambilla, y también me sale que, que fue reclamado. Surpresa, ¿no? Ajá, que fue reclamado por derechos de autor, que, pues, en realidad era una, una recopilación, pues, algo leve, pues. Pues, a mí me llegó hasta el correo de la persona que me lo tumbó, y era el correo de Aaron. Sí. Su correo personal, sí, man. Y, pues, eso ya pasó, ¿no? O sea, pues, ni modo, eh, no es como que se vaya a acabar la, el contenido, el contenido hay mucho, se puede seguir grabando. Esperemos que vengan cosas buenas, cosas nuevas. Sí, igual, igual, pues, obviamente, ¿no? Si algún día, pues, se ofrece algo de poder trabajar con eso otra vez, pues, no creo que tiene que estar. Sí, por mí estaría súper bien, pero sí es muy complicado trabajar con agrupaciones que ya... Ya están muy consolidadas. Que ya son muy famosas, muy conocidas, es complicado en, en, por eso, güey, de que sus empresas te tumban los videos o derechos.